Hola chicos, saludos, bienvenidos a este nuevo vídeo donde les estaré haciendo una actualización de Hamster Combat el próximo Eidro o el próximo vídeo o el próximo juego en ti donde supuestamente vamos a estar ganando dinero por jugar en Telegram y bueno, quiero hablarles un poco de mi apreciación porque ha tardado tanto el juego o el Eidro en salir siento que somos demasiadas personas y que este proyecto necesita para realmente ser el proyecto más masivo o sea, de este tipo de lanzamiento más masivo y que este logre tener éxito, tener que organizarse mucho y siento que ahorita estamos jugando a tener paciencia yo necesito saber si ustedes todavía siguen jugando, yo estoy a esto de dejarlo pero creo que ya llevo demasiado tiempo, entonces voy a volver a retomar, a activarme en el juego porque ya yo he estado en, no sé, aproximadamente 200, 300 Eidros a lo largo de los años y sé que hay Eidros que prometen mucho y que juegan con la paciencia yo he hecho tareas mucho más difíciles para poder ganar unos Eidros pero en menos tiempo y ya me estoy un poco como que desesperando pero bueno, les voy a mostrar la white paper y las nuevas autorizaciones del juego mientras les voy dando mi apreciación sobre el mismo cuando me encontraba así en este vídeo vi que salió un nuevo anuncio en el canal de Telegram de Hamster Combat que habla sobre que está cerca el Eidros prácticamente que dice que están felices de anunciar que hay una parte, hay una sección donde hablan del Eidros como tal ya vamos a ir a la aplicación para mostrar para mostrarle y en esta parte podemos ver las cosas más detenidamente acá me encuentro en el bot, le voy a dar play, estoy desde mi Chromebook por eso muchas personas van a ver un poco distinto el juego no estoy desde el teléfono ni desde una APK como tal bueno, si nosotros vamos a la parte del Eidros acá vamos a ver una serie de como que de íconos que yo pienso que son que es por lo que estaremos ganando unos puntos y que podremos retirar posiblemente esto estará próximamente es lo que dice el bot pero si le vamos a los puntos yo los estoy viendo y posiblemente esto sean tareas diarias amigos invitados la sección de los logros o los logros alcanzados la suscripción a Telegram y las llaves que nos hemos estado ganando y el primero que dice Passive Income no sé si se me pronuncia así creo que sería como que las ganancias por hora entonces ya sabemos que vamos a estar ganando por ganancias por hora por tareas diarias o sea, por las tareas supongo por los amigos inventados por los logros por las suscripciones y por las llaves yo no tengo muchas llaves entonces, por ejemplo yo estoy generando 3 millones de monedas diarias y tengo 10 llaves estas llaves las vamos a hacer a través de unos minijuegos yo no estoy compartiendo esta información pero voy a dejar en mi canal de Telegram una C tengo un grupo y un canal una C al canal del canal al canal de Telegram disculpe donde voy a dejar una página de una persona que se dedica diariamente a mostrarles los juegos diarios el juego diario la la respuesta ya yo como le colocaron un minuto ya lo resuelvo los primeros días eran 30 segundos y yo no lo resolvía si no veía una chuleta por así decirlo ahora sí me parece fácil donde también les muestra el combo diario yo los estaba compartiendo diariamente pero por cuestiones de ánimos soy de Venezuela dejé de publicar los combos diarios pero podría volver a utilizarlos igual una C al canal de Telegram les voy a dejar una página donde pueden conseguir todo esto diario el cifrado diario y las tareas diarias además ahora tenemos que hacer estas llaves las obtenemos con estos minijuegos o con otros juegos que se descargan son unas bien malos por cierto los juegos que podemos jugar un poco unos 5 o 10 minutos y nos dan un código que le damos acá pegamos el código y le damos canjear de igual forma esto parece el juego de nunca acabar porque ahora tenemos unas skins tenemos también como que unos logros alcanzados por ejemplo hay como que unas skins que es ropa o habilidades y yo he ido comprando las que puedo comprar no sé si esto va a estar para el hidro pero ya yo les dije prácticamente están diciendo ganancias por horas tareas diarias amigos invitados sección de logros suscripciones de Telegram y llave esta es la sección de logros así que bueno si esto vamos a darle ver todo y por ejemplo vamos a ver algo aquí que se me haga fácil de explicarles por ejemplo los amigos yo he invitado 26 amigos muchas gracias por registrarse 5 fueron como familiares que fueron mis primeros conejillos de india si tú invitas un amigo vas a estar recibiendo este logro si invitas 10 si invitas 25 yo llegué hasta allí y eso que soy youtuber a mí no se me hace fácil lo de los referidos pero bueno yo también hago los videos porque a mí me gusta hacerlo por 50 amigos por 100 amigos desbloquear skin aquí dice pieles creo que estos son los bueno creo no son los las ropas o los skins que les compramos al personaje ya yo compré 10 y las ganancias por hora creo que ya por fin tengo 3 millones y esta la tengo todo full videos de astercomer no he visto muchos así que hay que verlos 25 50 y 100 videos ahora cuando yo veo este sin video me hace parecer que esto va a durar mucho más tiempo estar suscrito a hamster por al telegram 10 30 días pero es que yo tengo más de que yo estoy unida a esto no entiendo yo debo tener más de 60 días acá y bueno básicamente esto es una parte bastante importante para estar recibiendo el líder me imagino que a mayor logros alcanzados mayor de mayor forma vamos a ganar dinero entonces esto es básicamente tienen que seguir jugando yo voy a seguir jugando ya creo que llegué demasiado lejos para irme y quiero ir a mostrarles este es el vamos a primero la página bueno regreso al a la white paper que por lo que veo será el 60% de los tokens o del volumen será para los los que estamos jugando y si nos vamos acá porque hasta yo caí creo que en julio es que salía salía esto token generation o sea que iban a lanzar el o iban a realizar el el hidro como tal bueno acá dice en camino y podemos ver algunas cosas que vamos a estar al transcurrir de los días como hidroptask van a hacer la distribución del hidro van a ver aplicaciones en la playstation live event time o sea eventos y muchas cosas más sé que se está haciendo un poco largo ya creo que a este juego hay que dedicarle diariamente como unos 15 minutos diarios para ver qué ganancias podemos obtener estoy a punto de dejarlo porque ya saben soy de venezuela estoy tengo los sentimientos demasiado encontrados estoy feliz estoy triste o sea de repente estoy bien luego me acuerdo todo lo que estamos viviendo todo lo que está pasando y y desisto y tengo un sentimiento de culpa hasta por por vivir entonces digo esto porque hay personas que han muerto y ese tipo de cosas entonces sí estoy bastante desanimada y pero también están mis sueños personales y también la entrega que le tengo a este canal así que si les gustó el video suscríbanse les voy a estar trayendo más actualizaciones y ya llego hasta el final con este airdrop ya no lo voy a dejar y muchas gracias por el video completo ya no lo voy a dejar